Música Bueno, muchos años de pintar, soy artista plástico nacional. Hace 11 años me vine a vivir aquí, a San Isidro Pérez Celedón, en el vecindario de Morazán. Ella es Marta Espinosa, oriunda de Ciudad Quesada, pero encontró la felicidad en el cantón y decidió permanecer aquí. Tiene muchos años de pintar, es una artista plástica. A doña Marta la conocimos haciendo una obra en el Complejo Cultural en San Isidro del General, donde se encuentra pintando varias obras. Y ahora estoy colaborando con Nathanael Marín, que ha estado trabajando fuerte desde el año pasado con esto de memoria a Alexander Scotch. Como ilustradora naturalista que soy también, que tengo dos años de que inicié, pues le doné, le dije ok, vamos al segundo encuentro y le dono un mural, busqué con quién y gracias a Dios la municipalidad se dio la pared para realizar este mural en memoria a un Alexander Scotch. Espinosa es un artista todoterreno y ahora se dedica a la ilustración naturalista. Está realizando algunas colaboraciones para revistas internacionales. Pinto todas las técnicas, pinto abstracto, pinto hiperrealismo, pinto realismo, pero ahora tengo dos años de que me enfoqué más a la ilustración naturalista, que es lo que siempre me ha apasionado. Entonces empecé con la botánica, me aceptaron como miembro de la Asociación de Artistas Botánicos Americanos, que consta con más de 400 ilustradores alrededor del mundo. Cada año hacemos la convención anual en algún estado de Estados Unidos y los más profesionales nos dan talleres para los que estamos ahí y estoy con ellos y ahora estoy también colaborando con la revista de Explora Project de Venezuela, que es una revista científica naturalista. Y me pidieron colaboración y yo feliz porque si me toman en cuenta y ahora a la próxima edición vendrán algunas ilustraciones mías en la revista, es digital, de momento por la condición que hay en Venezuela. Y son ilustraciones que he hecho mis propios estudios aquí en la zona, entonces quieren involucrar más botánica, entonces del jardín secreto creo que hay en Canán. En Canán, tomé algunas referencias sobre bromelias y van a estar expuestas en esta revista de Venezuela. Afirma que los buenos amigos le ayudan en el cantón. Bueno, como no soy de aquí, me ha costado mucho adaptarme, pero he encontrado buenas amistades, músicos generalmente, artistas generalmente, extranjeros, que hay muchos aquí, muy buenos. Y hasta casi no me involucro mucho en esta zona porque no conozco tampoco la gente ni los eventos tal vez que se realicen, al menos que sean mis amigos. La consecución de los clientes no es tan sencillo, pero afirma que ha tocado con suerte. Pues si tener los clientes correctos sí, si no es muy duro, para un artista es muy duro encontrar el coleccionista. Pero bueno, no me quejo, ya he topado con suerte y ahora en agosto, finales de agosto voy con 20 artistas nacionales a algunos proyectos de Plenar Costa Rica y estaré pintando un mural en Polonia, uniendo culturas. La de ellos se identifica más con lo textil, nosotros más con la naturaleza, entonces voy a hacer ahí una composición algo medio surrealista para donar. También es un mural donado con cuatro artistas más que van a hacer mural y otros van a hacer otros proyectos. ¿Dónde la pueden ubicar? Ya sea por el Instagram, que me pueden encontrar como Espinosa Illustrator, o igual al teléfono 6087-2745 por WhatsApp, porque generalmente a veces estoy más fuera del país haciendo proyectos y regreso. Pronto espera terminar sus trabajos en el Complejo Cultural, donde todos quienes pasen por ahí puedan apreciar sus obras.